Con un simple movimiento lo demuestran. Con un giro oportuno pronuncian a viva voz verdaderas raíces. Juntos expresan, somos caribe. Cuando a niños de mi edad les gusta otro tipo de música, otro justo, yo me interesé por cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Y además aquí en el proyecto Monaca nos han enseñado a proyectarnos en escena, a aprender a hablar y también hemos conocido nuevos amigos. Yo preferiría este taller porque así repaso los géneros antiguos y los que más me entren a mí en mi corazón, porque yo siempre he querido ser artista y ese ha sido mi sueño. Aquí hemos aprendido nuevos géneros como la mazucamba, el mambo, el calizo y otros que no conocíamos aparte. Niñas y niños de entre 3 y 12 años de edad durante un corto periodo consiguieron atravesar puertas insospechadas y hasta dominar horizontes culturales desconocidos por ellos. Una mezcla de estilos y ritmos contagiosos casi olvidados permitieron una identificación inmediata con la diversidad y riqueza de los géneros musicales y danzarios de nuestra región caribeña. Fue una jornada muy intensa, de mucho trabajo, mucho sacrificio, comenzando con la iniciación, por ejemplo, específicamente en la música, a leer un poco en pentagrama las figuras del sonfeo, las figuras musicales, los pasos básicos de los géneros del Caribe como del calizo, el mambo, el cha-cha-cha. Diversificar los gustos en edades tempranas y vulnerables a tendencias musicales nocivas constituye uno de los mayores cometidos de este taller de verano impulsado por el Grupo Maracá de Cienfuegos. Es el primer taller que Maracá realiza como principal objetivo engrosar las filas con nuevos integrantes, nuevos talentos, nuevos niños. Nosotros ya estamos incluso tomándolos hasta de 3 años, algo que nadie quizás haya hecho hasta ahora y nos está resultando bastante bien. Yo te digo, nosotros no cejamos en el empeño de la difusión de nuestros valores, lo que promovemos como tal, todo el tema este del Caribe, la música, la danza caribeña. En muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo, que un niño te haga una cosa como esa, es algo muy meritorio. Es esta una forma sana de alimentar el tiempo libre en verano, una perfecta manera de ampliar el espectro genérico entre infantes, una atractiva fórmula de mantener viva la cultura caribeña. Claudia Martínez Bueno, Notisur. Claudia Martínez Bueno, Notisur.